Señor director e integrante de la Banda de Música María Santísima de la Victoria, señor director e integrante de la Asociación Musical Pedro Morales de Lucera, señor director de la Banda de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, señor exdirector fundacional de la Banda de Música María Santísima de la Victoria, señores familiares de don Pedro Morales, amigos todos. Buenas tardes y bienvenidos. Sean bienvenidos a este templo de la Asociación, a este edificio renacentista que se levanta a mitad del siglo XVI como sede de la compañía de Jesús y lo de la tabla trasera calle Compañía tan pegada al dedo. Esta ave de religiosa tan pujante y tan vinculada al conocimiento, al saber, dejó su impronta en este marco lugar en el que hospedan las huellas de grandes artistas, Hernán Luis II, Antonio Mugano, Juan de Coelha, Martín en Montañez, Francisco Pacheco, Agustín de Perea, etcétera, etcétera. Y predado de la unción sagrada que tiene este lugar, aunque ya los jesuitas se fueron, esto fue luego, como se sabe, sede de la Universidad de Sevilla, y una vez que éstase trasladado a la antigua fábrica de tabaco, es hoy en día una inmenolable sede para una gran hermandad a la chicofradía del Valle. Pues bien, en este templo, con una acústica que esperemos que esté a la altura, yo así lo confío, nos reunimos para hacer un homenaje a una persona muy querida, muy querida en su pueblo, muy querida entre sus paisanos, hijo predilecto de la ciudad de Lopera, y que dejó una gran importancia en la ciudad de Sevilla, fundamentalmente en su cofradía, que alguien definió en su día como el alma más importante de la ciudad. No sé si es para tanto, pero desde luego, es algo intrínseco e indisoluble de la ciudad de Sevilla. Don Pedro Morales nace en enero del año 1923. Ya desde muy pequeño muestra su inclinación por la música, comienza sus estudios a la muy tempranada de otro año, y se va especializando en el clarinete. Posteriormente amplía sus estudios en Córdoba, con quien fue su maestro y su predecesor en la banda musical de Sonio Nuevo en Sevilla, como sería Don Pedro Rámez Nacerda. Adquiere con muy poca edad, con apenas 30 años, una plaza de sargento músico en Madrid. Se hace miembro del cuerpo de directores militares allá por 1954, y es designado director de la banda del Regimiento de Granada número 34, con sede en Huelve. Posteriormente, asume la batuta en la banda de la Academia de Infantería de Toledo en el año 62, y recala en esta ciudad de Sevilla en el año 1967. Desde la Guerra Civil y durante la cojeja, las hermandades sevillanas, andaluzas en general, tuvieron que superar unas circunstancias muy adversas, como de todos es conocido, y ya en ese momento, en los años 60, la Semana Santa, sevillana en particular, y como digo andaluzas en general, experimenta una explosión de pujanza. Se van adquiriendo nuevos enseres, se va mejorando el patrimonio, van surgiendo nuevas hermandades, hay unos nuevos barrios, y en esa antecintura aterriza Don Pedro en la ciudad de Sevilla. Toma la batuta de la banda más prestigiosa de aquel momento, que desde finales del siglo XIX estaba indisolublemente unida a las costadillas sevillanas. Y había tenido anteriormente en el cargo, pues, a grandes maestros de la música procesional, como José Font Marijón, Manuel López Falfá, Más Quiles o el propio Gámez Lacerda. Don Pedro no solo está a la altura, sino que es hoy a lo que sí que prácticamente supera el listón de los anteriores. Yo me atrevo a hacer un símil, ya que hemos hablado de este templo renacentista, y yo sirvo la figura de Don Pedro como un gran renacentista musical. Si el Renacimiento toma lo mejor del mundo clásico y, en cierto modo, lo reinterpreta con elementos como esta misma bóveda baila, pues Don Pedro toma los clásicos de la música procesional y le añade sus particulares innovaciones, sin salirse del canon establecido, pero con una instrumentación fabulosa, añadiendo unos puentes melódicos, añadiendo una presencia de tormentas de carácter militar, que le dan, pues, un punto vibrante y emocionante a su música, y tocando, como veremos en el recital de esta noche, diferentes registros de sus obras procesionales. Todas son reconocibles, todas tienen su mano maestra, pero cada una de ellas tiene sus propios matices y se adecua al momento barbélico en el que se inspira o a la humanidad a la que se dedica. Para ello, tenemos aquí a la banda María Santísima de la Victoria, la banda de las cigarreras, tan vinculada a la ciudad de Sevilla y a su cofradía, desde su fundación hace ya más de 20 años, que además tenía la figura de Don Pedro Morales como director honorario. Y nos acompaña una banda de la que Don Pedro, sin duda, se sentiría particularmente orgulloso, que es la asociación musical que lleva su propio nombre y de su localidad natal, de los velos. Da la circunstancia de que estas dos bandas, para desganarles algunos raros de cada una de ellas, vieron la luz del mismo año, en el año 96, y da la sensación de que eso es algo en común y apresagiaban vidas de negros. En concreto, esta banda surge, como digo, en aquel año, y tiene como fines, y a buena fe que lo consigue, el seguimiento de la Escuela Municipal de Música, que se organiza a instantes del Ayuntamiento, el fomento de la actividad musical, tanto en su pueblo como a nivel regional, con actividades como el Taller Provincial de Música Pedro Morales, y el mantenimiento y consolidación de los valores artísticos predominantes en la cultura local. Han participado en numerosos actos, carácter profesional, sociocultural, tanto en la provincia de Jaén, como en el resto de la extensión andaluza. Y en Semana Santa disfrutan de sus zonas en localidades de... perdón, postradías de diversas localidades, como Porcuna, Argonilla, Villa del Río, Cabra, Vilar de la Frontera, Valenzuela, Jaén, La Carolina, etc., además de, obviamente, en su ciudad local. Dio la casualidad de que la banda Pedro Morales, la asociación musical, fue apadrinada en su día, en el año 2003, por esta hermandad, por esta banda de las cigarreras, de manera que ese vínculo ya viene, ya viene especialmente de antiguo. La banda se siente especialmente orgullosa de haber participado en un homenaje que se le dio a don Pedro Morales. Con suerte, no, los homenajes han sido póstumos. Muchos de ellos fueron en vida y los pudo disfrutar el bueno de don Pedro. Y este homenaje se dio en el año 2011 en la Basílica de la Macarena. Se contó con la presencia de grandes personidades del mundo de la música y las autoridades de su pueblo nombraron a don Pedro hijos predilectos, algo que él fue en orgullosidad sobremanera. Y además, una de las últimas ocasiones en las que se ha vinculado, de manera más vienta, a la figura de don Pedro, ha sido un hecho bastante triste, como fueron los traslados de sus restos al cementerio de la localidad. Nos consta que se interpretaron marchas y fue un momento de gran emoción para todos los vecinos y particularmente para los músicos. Desde abril de 2008 se hace cargo de la dirección, así como de las clases que le dan a todos sus alumnos, don Juan Carlos del Pino, natural de Portuna, a quien presentamos de momento para que se haga cargo ya de la dirección de la banda. Nos vemos, maestros, y a continuación iniciamos la primera marcha. Gracias. 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 Gracias.